Bien, muy buenos días de nuevo a todos. Vamos a hacer entonces, a comenzar nuestro primer tema del curso de Neuropsicología Humana, que hace parte de la carrera de Psicología de la Universidad Javeriana. Y en el día de hoy vamos a hacer una introducción grande a qué es la Neuropsicología. ¿Sí? Principalmente la Neuropsicología Humana o Cognitiva. Bueno, voy a compartir solamente la pantalla de la presentación para que quede... Un segundo. Muy bien. Por favor me dicen si están viendo la presentación bien, me están escuchando bien. Sí, ahí se ve perfecto. Listo. Gracias, Daniela. Bueno, entonces, muchachos. Recuerden, pues mi nombre es Diego Armando León, soy doctor en Psicología, en Neuropsicencias, y vamos a hablar un poquito entonces de qué es la Neuropsicología. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde se ubica la Neuropsicología dentro de las ciencias. O sea, tanto epistemológica, metodológica y ontológicamente, dónde está la Neuropsicología. Entonces, tenemos dos grandes disciplinas del conocimiento humano. Entonces, por un lado están las ciencias de la vida, la biología, con todas sus subdisciplinas, dentro de las cuales está, pues, la biología molecular, la biología evolutiva, la biología, bueno, en las plantas, de las células, celular, fisiología, anatomía, etcétera, ¿no? Entonces, diferentes subdisciplinas de la biología. Tenemos, por otro lado, la psicología, que es una ciencia, pues, vamos a definirla por ahora como una ciencia del comportamiento, ¿sí? De entrar a polemizar qué es en realidad la biología y qué es la psicología, porque, pues, ahí nos podríamos quedar. Entonces, tenemos dos grandes campos del conocimiento. Las ciencias de la vida y las ciencias de la conducta o del comportamiento. Y dentro de la psicología también hay muchas subdisciplinas, ¿no? Por campos de conocimiento. Primero, principalmente la psicología que se enfoca en los procesos mentales, llamada psicología cognitiva, ¿sí? Y, por otro lado, la psicología que se enfoca un poco más en las alteraciones del comportamiento, en los desajustes, en la adaptación social, que sería la psicología clínica, ¿sí? Bueno, además de haber muchos más campos. Por ahora necesitamos esos dos para poder definir la neuropsicología. Dentro de las ciencias de la vida tenemos un grupo de ciencias que se especializan en comprender el funcionamiento en situaciones normal o alteradas del sistema nervioso. Y a eso se le denomina neurociencias, ¿sí? Y en la intersección entre ciencias de la vida y psicología vamos a tener la psicobiología. ¿Qué es la psicobiología? La psicobiología es toda una especialización científica que intenta comprender los problemas de la psicología, la conducta social, el pensamiento, la memoria, la atención, la violencia, etcétera, cualquiera que sea los problemas de la psicología, usando como un paradigma explicativo, ¿sí? Los conceptos y los métodos de la biología. Entonces, hablando de hormonas, de anatomía, de grupos sociales, de fisiología, de genética, epigenética, etcétera, ¿no? Y un pedacito de esa psicobiología es la neuro... Tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, ¿no? Un pedacito grande. Entonces, gran parte de la psicobiología es una neuro... Usa conceptos del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, es una neurociencia del comportamiento. Entonces, este pedacito de acá, de neurociencias enfocadas en resolver los problemas del comportamiento, que hace parte de la psicobiología, se le denomina neurociencias conductuales o neurociencia del comportamiento, ¿sí? Y una de esas neurociencias del comportamiento es la neuropsicología, ¿no? Entonces, tenemos la neuropsicología como un campo disciplinar que se encuentra dentro de la intersección de psicología-biología, una subdisciplina de la psicobiología y de las neurociencias del comportamiento, que se especializa en estudiar la relación entre la estructura del sistema nervioso central y el funcionamiento cognitivo, básicamente, la neuropsicología. Tenemos dos grandes campos que estudian esta relación entre los procesos cognitivos y la estructura cerebral, y son la neuropsicología clínica, que se enfoca más en qué pasa cuando se altera la estructura cerebral, ¿sí? En términos de alteraciones también de los procesos cognitivos, para eso se basa un poco más en casos, y tendríamos la neuropsicología experimental o humana, que se enfoca un poco más, no tanto en comprender los casos de alteración, ¿sí? Tanto cognitivo como estructural del cerebro, sino más en entender, en proponer modelos, y en investigar, o sea, investigar para proponer modelos sobre esa relación entre lo cognitivo y lo neuroanatómico y neurofisiológico, ¿sí? Entonces, ahí estamos, en el campo en el que nos vamos a desenvolver, básicamente, en este curso. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre, sobre, como el lugar epistemológico en el que se encuentra la neuropsicología. Muy bien, hay diferentes definiciones de neuropsicología. Yo no voy a proporcionar acá una exacta que tienen que usar, básicamente, pues, tiene que ver con el estudio de una relación. ¿Qué es lo que se intenta relacionar? Se intenta relacionar dos cosas. Se intenta relacionar, por un lado, un grupo de comportamientos, no todos los comportamientos humanos, no todos los comportamientos, se trata de relacionar un tipo de comportamientos, comportamientos que son propiamente humanos. La neuropsicología no se preocupa tanto por modelos animales, no se preocupa tanto por los modelos comparados, se preocupa un poco más por el comportamiento humano. ¿Y qué tipo de comportamientos humanos? Bueno, unos comportamientos que se relacionan o se explican a través de modelos denominados cognitivos, es decir, que están referidos con funciones complejas, con funciones, entre comillas, mentales, o psicológicas, o funciones superiores. Entonces, la neuropsicología está más enfocada en el estudio de esas funciones psicológicas superiores, sí, y cómo esas funciones psicológicas superiores están asociadas, relacionadas, vinculadas, tanto principalmente teóricamente, con la estructura del sistema nervioso central, en especial del encéfalo, y un poco también su fisiología, pero más con la estructura que la fisiología. Entonces, la neuropsicología estudia principalmente la relación entre la estructura y conectividad del sistema nervioso central y las conductas denominadas o relacionadas con las funciones psicológicas superiores. ¿Cuáles son las típicas funciones psicológicas superiores que se estudian en neuropsicología? Senso percepción o nocias, control motor voluntario o praxias, lenguaje, atención, memoria y funciones ejecutivas. Son las que, por lo general, se enfoca más en la neuropsicología. Bien, tenemos dos grupos o dos grandes ramas dentro de la neuropsicología. Una rama que se enfoca un poco más en los casos de alteraciones, o sea, cuando se altera la memoria, el lenguaje, el razonamiento, la solución de problemas, la atención, que tiene sus orígenes por allá en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en los grandes neurólogos del comportamiento, tipo Broca, Bernicke, Goldsens y otros por el estilo, que se enfocaban en tratar de descubrir o proponer síndromes de alteración del sistema nervioso del cerebro, síndromes neurológicos, a partir de síntomas conductuales. Entonces, observaban el comportamiento de unas personas en su vida cotidiana, y a partir de esa observación del comportamiento, inferían alteraciones del funcionamiento cerebral. Entonces, ese es como el paradigma biomédico clásico de hace casi 200 años de la neuropsicología clínica, que todavía en muchos neuropsicólogos clínicos se mantiene muy tal cual, se mantiene un columna. Esta posición es la que se basa un poco más en los grandes casos, el caso H.M., el caso Phineas Cage, el caso C.K., bueno, siempre la idea era descubrir un gran caso, el caso de Tan, el paciente Tan. Entonces, era descubrir un caso en el cual hubiera una alteración muy claramente limitada del proceso cognitivo, de la conducta, ya sea a nivel de memoria, atención, lenguaje, lo que sea, y con un daño cerebral circunscrito, bien delimitado, ¿no? Entonces, de tal forma que tú pudieras asociar la estructura del cerebro con la alteración, o sea, la alteración en la estructura del cerebro con la alteración en el comportamiento, ¿no? Entonces, y tenemos libros de casos, y esto fue, pues, lo que dominó por más de un siglo, ¿no? Y era como el sueño húmedo de gran parte de los neuropsicólogos, si era descubrir el caso, que los hiciera famosos, ¿no? Incluso, pues, todavía, yo me acuerdo que en mi formación de pregrado, uno como que tenía, o sea, yo quiero, entonces, y todavía muchos neuropsicólogos como que quieren publicar su caso, ¿no? Como que ven que la forma de volverse famosos es publicando un caso, ¿no? Y colocarle, y descubrir un síndrome, que no se descubre, los síndromes neuropsicológicos no se descubren, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, eso no se descubre, eso no existe en el mundo, como existen sillas, ¿sí? Como ir a descubrir un lugar, ¿no? Sino, son simplemente formas de entender lo que hacen las personas, entonces, se proponen, ¿sí? Las alteraciones mentales son hipótesis, nunca son realidades, entonces, la esquizofrenia, la depresión, la tensión, hiperactividad, todo eso son hipotéticos, ¿sí? Son constructos hipotéticos, son suposiciones interpretativas para entender el comportamiento humano, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y en esa medida, los síndromes y las enfermedades mentales no se descubren, se proponen, y pues una comunidad científica le da mayor o menor peso, validez a esa propuesta, ¿no? Sí, por ejemplo, el autismo. Entonces, el trastorno del espectro autista es una hipótesis que surgió hace como 150 años, pero que en este momento no se sostiene, ¿sí? Porque lo que define, lo que propone, sus conceptos, sus métodos de evaluación, de intervención, los correlatos biológicos, neurológicos, fisiológicos, no permiten determinar un tipo de alteración homogénea, sino que no tiene validez, pierde cada vez más validez. Entonces, la opción es, en el futuro, eliminar esa categoría diagnóstica y replantearla, cambiarla por otras, ¿no? Como en algún tiempo, además eso tiene un montón de cosas de deshabilidad social, ¿no? Recuerden que en algún momento la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, ¿no? Y así han habido varias. Entonces, tengan en cuenta lo mismo acá, ¿no? Que todos los síndromes neuropsicológicos son suposiciones, son supuestos, son hipótesis que están soportadas por una teoría y por una serie de evidencias, ¿no? Entonces, la neuropsicología clínica o clásica trabaja en función de esto, de ese modelo, de casos clínicos, síndromes con evidencias clínicas, o sea, de pacientes. Básicamente, se utilizan métodos como los de disociación y doble disociación para proponer estas teorías. Entonces, una disociación es diferenciar áreas o circuitos cerebrales de acuerdo a funciones, que es una postura muy localizacionista, ¿sí? Y la doble disociación es tener dos estructuras o circuitos cerebrales independientes, cada uno con un caso de alteración diferente, ¿no? Entonces, que se altera el área Broca, el área Bernicke, tendremos alteraciones funcionales diferentes, ¿no? Cada vez estas posturas son más criticadas por ser localizacionistas y porque no tienen muy buena validez transcultural, teórica y validez también ecológica, ¿sí? Hay una amplísima variedad. Además, van en contravías de gran parte de los opuestos o de las evidencias de neuroplasticidad y flexibilidad en la adaptación del funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? Bien, estos métodos de la neuropsicología clínica o clásica suelen ser más individuales, enfocados en el paciente, la evaluación y que están dirigidos principalmente a la construcción de mecanismos de evaluación, principalmente a través de pruebas estandarizadas, a través de procesos estadísticos poblacionales, es decir, una estadística para poblaciones, entonces, estandarización y normalización de pruebas para medir las funciones cognitivas hipotéticas y procesos o protocolos de rehabilitación o entrenamiento de alteraciones en las funciones cognitivas debido a alteraciones en la estructura cerebral, ¿sí? O en el desarrollo de la estructura cerebral, la fisiología cerebral. Bien, esto es a grosso modo lo que es la neuropsicología clínica o clásica, ¿sí? ortodoxa. La neuropsicología cognitiva o experimental tiene que ver un poco más no tanto con la neurología, no tanto con el paciente individual, sino tiene que ver más con la neurociencia cognitiva. Se enfoca no tanto en general mecanismos de evaluación e intervención, sino en comprender, en proponer modelos teóricos que te permitan comprender el funcionamiento de las personas, incluso replanteando los modelos previos, ¿sí? Entonces, aquí es donde surgen la mayoría de los modelos sobre la memoria, la atención, ¿sí? Modelos del aprendizaje, modelos de la escritura, modelos de la lectura, modelos de la atención, ¿sí? Y, pues, esto va cambiando rápidamente, ¿no? Esos modelos. Entonces, por eso, incluso muchos de los modelos con los que trabaja la neuropsicología clásica ya se replantean abundantemente desde la neuropsicología cognitiva experimental. Y esa es la razón por la cual en este curso yo les voy a proponer más lecturas desde neurociencia cognitiva que desde neuropsicología, porque la neuropsicología usa modelos que muchas veces ya son caducos, ¿sí? Bien. Entonces, el trabajo de la neuropsicología cognitiva experimental es más de laboratorio, es más de ciencia, es más de diseños experimentales o diseños longitudinales, ¿sí? para contrastar hipótesis científicas. Bueno, uno debería pensar que todos los neuropsicólogos clínicos deben ser neuropsicólogos, deben tener fuertes bases en neuropsicología cognitiva, ¿sí? Pero no siempre. La realidad es otra y la realidad es que esto no sucede así y es que la mayoría o gran parte de los neuropsicólogos clínicos no se actualizan en neuropsicología clínica. Siguen pensando que la memoria es un almacén, siguen con los modelos clásicos del paciente HM, por allá con el modelo de Atkinson y Shiffrin de memoria corto y largo plazo, siguen hablando de funciones ejecutivas en términos de Luria de hace 60, 70 años, entonces esto es fundamental para cualquier tipo de neuropsicología y de cualquier tipo de psicología en general, ¿no? Entonces aquí vamos a darle un poco más de fundamento neurobiológico a los procesos cognitivos. ¿Alguna pregunta hasta acá muchachos? ¿Algún comentario? Número 10. que es posible? ¿Alguna pregunta que es posible? ¿Alguna pregunta no? Gracias.